Las autoridades de la provincia de Manadí invitan a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, a disfrutar de sus playas en el próximo feriado de carnaval. Se han organizado diversas actividades por parte de cada municipio para que puedan los visitantes disfrutar de shows, eventos deportivos y por supuesto playeros en toda esta ruta que tiene esta provincia. Importante, por cierto, la participación de los turistas porque con esto se va a ayudar a la dinamización de la economía en esta región del país que fue afectada por el terremoto el pasado 16 de abril. Invitarlos a todos ustedes, a los guayaquilenos y a todo el país para que nos visiten, para que se den cuenta que en nuestra provincia, si bien es cierto, tuvimos un terremoto, pero todos nuestros recursos naturales están intactos. En Cruzita van a haber conciertos de artistas internacionales como Jerry Rivera, el Gran Combo de Puerto Rico, en Manta también habrán festivales de música donde habrá este festival con Gondwana, en San Vicente también, en Pedernales, bueno, en fin, una gama de eventos para este feriado y recibirlos, los restaurantes, todos estamos listos y preparados.